Hola amigos a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kisover y ahora sí, ahora sí chavales, ahora se puede hablar de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Al final era cierto todos los rumores estos de que se iban a llamar así, incluso los logotipos y muchas más cosas eran ciertas, pero ahora sí que se puede hablar oficialmente y con certeza de que existe, ¿vale? Existe. Y es que ayer Pokémon, ¿vale? Hizo una, o Nintendo Pokémon Company, hizo una rueda de prensa, una rueda de prensa, no, una conferencia, ¿vale? A puerta cerrada en Japón, que si no creo recordar mal, ¿vale? Donde pudieron asistir varios periodistas, accionistas y toda la pesca, ya sabéis, a puertas cerradas es lo que hay. Pero sí que había ciertos medios que iban poniendo tweets, ¿vale? Con toda la información como Eurogamer y algunos más, ¿vale? Algunos compañeros de YouTube también estuvieron traduciendo tweets y tenemos un montón de información, ¿vale? Un montón de información. Ahora sí se puede hablar de ello. Lo tengo todo aquí apuntado porque hay mucha información y quiero que os llegue lo mejor posible, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, Pokémon para Switch ahora sí es real. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ir por orden del anuncio, ¿vale? Del orden en el que se anunciaron las cosas. Y es que se anunciaron tres cosas bastante importantes, bastante tochas, que a mí me ilusionan bastante, ¿vale? A mí me han gustado bastante todo lo que he visto y me vuelve a hacer tener ganas de jugar un Pokémon, ¿vale? Hacía muchísimo tiempo que, sabéis, yo me gusta Pokémon, no soy un fanático total, ni de coña, pero me gusta Pokémon sobre todo las primeras generaciones y tal, ¿vale? Entonces, para mí lo que se ha anunciado es bastante tocho, ¿de acuerdo? Así que vamos con lo primero que se anunció, que es el Pokémon Quest. Y diréis, ¿qué cojones es Pokémon Quest? Vale. Es un juego, ¿vale? Así muy minimalista, tipo cubos, ¿vale? Los Pokémon son tipo cubos, os estaré poniendo alguna imagen por aquí, ¿vale? Así que me voy a apartar un poquito para que lo podáis ver bien. Son tipo cubos, ¿vale? Son un juego de Pokémon para móviles, ¿de acuerdo? Está diseñado para móviles, para ser portátil. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos la versión de Switch ya, ya ahora, ahora mismo, ya disponible en la eShop de cualquier país. Ya está disponible y es gratuito, ¿de acuerdo? Es un juego gratuito, ya sabéis, pues tiene una serie de ventajas. Si compras paquetes adicionales de monedas de juego, ya sabéis, al ser gratuito, pues un típico juego de móvil, ¿de acuerdo? A Innoche le pude dar algunas partidillas, una partida así rápida porque se te termina la energía y tienes que esperarte, ¿vale? Es lo típico de los juegos de móvil o juegos tipo este, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de este juego? Vale. Es un juego, eso, simplemente para pasar el rato un poquito, como podía ser Pokémon GO un poquito, Mario Run, ¿vale? Pero en este empezamos con un Pokémon inicial, ¿de acuerdo? Nos dan a elegir y vamos a una isla que es todo tipo cubos, ¿vale? Como el Crossy Road, el Crossy Road, este que era una gallina y tal, que tenías que cruzar la carretera, pues es el mismo estilo visual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este juego? En este juego elegimos nuestro Pokémon inicial y de ahí hacemos lo que se llaman incursiones o expediciones, ¿vale? A distintas áreas de esa isla. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir superando los niveles, el Pokémon va automáticamente, nuestro Pokémon va automáticamente a enfrentarse con otros Pokémon que hay por el mapa y nosotros tenemos ataques, ¿vale? Puede tener creo que hasta dos ataques cada Pokémon y tenemos que ir jugando con esos ataques, aparte del básico que va dando él, pues tenemos varios ataques que tenemos que ir jugando, ¿vale? Es lo mismo, la tabla de tipos es la misma, uno de fuego podrá contra uno de planta, por ejemplo. De acuerdo, y podemos ir capturando nuevos Pokémon que nos van saliendo, ¿de acuerdo? En fin, esa es la mecánica principal, lo que se pudo ver, se puede cocinar también platos para que vengan Pokémon y tener nuevos, se puede subir sus estadísticas, suben de nivel, en fin. Un Pokémon, con eso esto es igual que un Pokémon normal, pero tiene esa popularidad que el Pokémon va solo y tú tienes que realizar ataques. Es entretenido, pero tampoco es, no va a ser el GOTY, ¿vale? O sea, es un juego de móviles que también está en Switch, aunque el juego de móviles todavía no está disponible, ¿vale? Estará disponible más adelante, pero si tenéis la Switch ya podéis descargarlo en la eShop de forma gratuita. Y bueno, venimos con la bomba, la bomba y yo creo que lo más importante hasta ahora, ¿vale? De los anuncios, y es el segundo inicio que hicieron, y es que sí, Pokémon Let's Go es real, ¿vale? Tenemos Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Ahora sí, se puede hablar tranquilamente porque es oficial, ¿de acuerdo? Son oficiales, entonces, os mostraron un tráiler, ¿vale? El tráiler sí que está subido en diferentes cuentas de Pokémon y de Nintendo, bueno, de Nintendo creo que no, solo de Pokémon, pero en fin, ya me entendéis, ¿no? Y es que se anunció este juego que, ya sabéis, Pokémon siempre en sus entregas principales, pues tiene dos juegos diferentes, uno, por ejemplo, el sol y luna, el rojo y el verde, o el rojo y el amarillo, o el azul, el plata y el oro, el blanco y negro, bueno, ya sabéis, pues aquí tiene el Pokémon Eevee y el Pokémon Pikachu, ¿vale? Por no decir el nombre tan largo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Bueno, tela, vamos a tener un montón de cosas, bueno, antes que nada, gráficos, los gráficos lo primero que se ve, gráficos en HD, por fin, por fin, ya tenemos una entrega de Pokémon en HD, ha habido un poco de polémica, pero bueno, ya hablaré de ello luego, ¿vale? Voy a decir todo lo que tiene este juego y lo tengo aquí apuntado, lo siento si miro un poco aquí porque son muchísimas cosas, ¿vale? Primero, antes que nada, como he dicho, gráficos en HD, la vuelta, esto es lo que a mí me gusta, lo que más me gusta, la vuelta a la primera generación, tendremos los 151 Pokémon de la primera generación, han dicho que habrá algunos con forma a Lola también, por ahí, y algún Pokémon especial que aún no ha salido, que sería de la octava generación, que ahora hablaremos de la octava generación también, ¿vale? Así que habrá cosillas, habrá cosillas, ¿vale? Pero a mí sobre todo lo que más me ha gustado es que vuelve la primera generación, es mi generación favorita, es con la que empecé Pokémon, así que estoy bastante ilusionado con eso, ¿no? Por supuesto, volvemos a la región de Kanto. Sabéis, este juego está inspirado en Pokémon Amarillo, está inspirado porque no llega a ser un remake, ¿vale? Es como un reboot de la saga, es una cosa muy rara, ¿de acuerdo? Pero está basado en un Pokémon Amarillo, ya que llevamos a nuestro Pokémon encima, no lo llevamos detrás, ¿vale? Lo llevamos encima, Pikachu creo que va en el hombro, y vi que lo que va en la cabeza, o que lo van cambiando de sitio, no sé. En fin, una brutalidad, ¿vale? A mí me ha gustado mucho, se ve muy bien, ¿vale? Se ve muy bien en el trailer y aún así queda un poco de tiempo todavía para poder cambiar alguna cosilla, pero bueno, yo lo que he visto me gusta muchísimo. Se puede jugar con un solo Joy-Con, no es necesario tener el mando entero y los dos Joy-Con, con un solo Joy-Con se podrá jugar. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podrá jugar multijugador local, cooperativo, con un Joy-Con cada uno, ¿vale? Eso mola, eso mola bastante, eso mola bastante. O sea, con eso sí que eso mola, eso mola. Entonces, muchos os preguntabais que cómo se irá lo de atrapar Pokémon, que a muchos no les convencía lo de Pokémon GO, pues bueno, se ha confirmado que va a ser más o menos como Pokémon GO, ¿vale? Lanzaremos nosotros con el Joy-Con, o lo que tengamos, o el mando, o no sé, supongo. Con el Joy-Con lanzaremos las Pokéballs, ¿vale? Y se capturará exactamente igual que en Pokémon GO. Diferencia con los Pokémon canónicos clásicos, que no lucharemos o no habrá batallas contra, o eso es lo que ha parecido, ¿vale? Eso es lo que ha parecido, lo que están diciendo los medios, que no habrá combates contra Pokémon salvajes, aunque sí contra entrenadores, ¿de acuerdo? Siguiente, siguiente, eso es lo que estaba diciendo, combates contra los entrenadores, ¿vale? Son combates clásicos, con ataques por turnos y tal, ¿vale? Es un estilo así como Pokémon Stadium, podríamos decir, es un estilo así, ¿vale? Se ven los dos Pokémon y se lanzan los ataques, se ven los ataques muy bien. En fin, es un estilo Pokémon Stadium, y eso, son combates normales, como toda la vida, contra entrenadores, ¿de acuerdo? Eso, por un lado. Y luego, directamente después, anuncian, porque esto lo tengo en orden de cómo sale en el tráiler, ¿vale? Presentan un accesorio, que eso también se había rumoreado, ¿no? Presentan un accesorio que es el Pokéball Plus, se llama. Se llama Pokéball Plus, y es una Pokéball así pequeñita, que es un Joy-Con a su vez, ¿vale? Es como una especie de Joy-Con, tiene un joystick, se puede mover, se puede controlar los personajes, estaré poniendo imágenes todo el rato, ¿vale? Se puede usar como Joy-Con, se puede jugar con él, con esa Pokéball, al Pokémon Let's Go, ¿de acuerdo? Tiene una luz, donde está la Pokéball, ¿vale? Donde está el círculo ese medio, desde que cierra la Pokéball. Tiene una luz, que depende de cómo la luz que haga y tal, tiene un LED, pues tiene funciones de color y de luz, ¿vale? Depende de lo que estemos haciendo en el juego. Por ejemplo, atravas un Pokémon y sale la luz ahí. En fin, también tiene sonido, que hace los sonidos de los Pokémon y tal, y también hace un poco de... no sé, me ha gustado, me ha gustado y creo que el precio rondaba los 45 euros, una cosa así, al cambio, ¿vale? Así que es interesante, es interesante de ver y es gracioso, ¿no? Y jugar un Pokémon con una Pokéball es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. Vale, esto es importante, este juego va a tener conexión directa con el Pokémon Go para móviles, ¿de acuerdo? Es importante, ¿por qué lo digo? Porque los Pokémon que atrapemos en el Pokémon Go, aquí en el móvil, podremos pasarlos, en teoría, a la Switch, ¿de acuerdo? No sé con qué se conectará, supongo que con la aplicación esta de Nintendo Switch, supongo, se conectará a la Switch, mediante Internet, supongo, no sé, o por Bluetooth, no lo tengo claro, no lo han dicho, supongo que por Internet, a través de la cuenta de Nintendo, y podremos transferir los Pokémon de aquí a la Nintendo Switch, así que es muy importante volverse a instalar el juego. Yo lo tengo instalado desde siempre y de vez en cuando le he hecho una partida y tengo bastantes Pokémon, no todos los que me gustaría, pero tengo bastantes, ¿vale? Así que es muy importante, sobre todo los de la primera generación, cuidado, ¿eh? Cuidado que es muy importante tenerlos en el Pokémon Go y al revés, igual podemos pasarlos de la Nintendo Switch a el juego de móviles Pokémon Go. También se pueden enviar regalos, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer con el móvil y con el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Evidentemente no es obligatorio, esto es importante, no es obligatorio tener el Pokémon Go. Se puede jugar perfectamente al Pokémon Let's Go sin tener el Pokémon Go en los móviles, ¿de acuerdo? Solo es un añadido, que eso lo veo muy bien para no cerrar, ¿vale? La puerta tanto, cerrar la línea tanto, entonces es un buen añadido que, bueno, te puedes pasar los Pokémon y tal, ¿vale? Eso está muy bien, eso me ha gustado bastante. También personalización de tu Pikachu, de Pikachu o de tu Eevee, evidentemente. Claro, depende del juego, de la edición que elijas, pues podrás ponerle gorras, chaquetas y cosas, ¿vale? En fin, personalización de tu Pokémon, porque es el que vas a llevar encima, ¿vale? No sé, está bien. A ver, un añadido bien. Y bueno, es un nuevo estilo de juego que irá un poco a la par de las entregas principales tochas, ¿vale? Porque esto es importante, hay que saberlo. Esto es una nueva línea que van a iniciar, ¿vale? Como un reboot de la saga que va a ir al mismo tiempo que la saga principal, principal, ¿de acuerdo? Esta es canónica también, pero va a ir a la par de la saga tradicional principal, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto que quiere decir que este año sale el Let's Go, que es una nueva forma de jugar a Pokémon y tal, reinventar Pokémon un poco, y luego el año que viene, lo han dicho, la segunda mitad de 2019, están desarrollando el Pokémon RPG clásico, clásico, tradicional de toda la vida, ¿vale? A continuación directa de Pokémon Sol y Pokémon Luna, que será la octava generación, ¿vale? La están desarrollando para el año que viene, finales, o sea, segunda mitad del año que viene, supongo que noviembre igualmente, los Pokémon siempre salen en noviembre, así que supongo que para noviembre de 2019 tendremos esa entrega canónica tradicional, la octava generación, en nuestras consolas, ¿vale? Así que habrá que los más puristas del género, pues tendrán que esperarse al año que viene, pero yo creo que con el Pokémon Let's Go es una buena forma de pasar esa espera, y yo creo que va a ser un juegazo y que va a vender un montón, sinceramente a mí me ha gustado muchísimo. Entonces tenemos la fecha de salida, también nos lo han dicho, que es el 16 de noviembre de este mismo año, ¿vale? Queda nada, queda medio año, menos de medio año, ¿o no? A ver... No, medio año exacto, queda medio año exacto para que salga este Pokémon Let's Go, y yo tengo muchas ganas y ya no sé cuál elegir, ya estoy en plan, ¿qué elijo? Pikachu o Eevee, porque Eevee me parece muy mono, pero Pikachu es mi Pokémon favorito, entonces... No, vamos a ver ahí, también saldrá al mismo tiempo el Joy-Con este, el Pokéball Plus, ¿de acuerdo? Perdón, así que nada, esto es lo que han dicho del Pokémon Let's Go, que al final, pues ya sabéis, todo lo que se rumoreaba, pues era cierto, algunas cosas no, pero bueno, muchas cosas se han confirmado y ahora sí se puede hablar con cierta veracidad, o con mucha, bueno, con cierta no, con toda la veracidad del mundo, porque es oficial. Aún así, conocemos todos estos detalles, supongo que aún puede, cabe la posibilidad de que haya un Pokémon Direct. ¿Cuándo? No lo sé, no voy a decir nada, no voy a decir que va a haber un Pokémon Direct, no va a haber un Pokémon Direct, ¿vale? Pero podría ser que dedicaran un Pokémon Direct entero para explicar todo bien, paso por paso, todo lo que nos han mostrado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el tercer anuncio que hicieron, que fue ese bombazo que ya he soltado también, que ya lo he dicho, pero bueno, lo recalco porque es la tercera cosa que anunciaron y era que esta entrega va a ir al mismo tiempo que las entregas tradicionales, ¿vale? Pero para la entrega tradicional, la continuación directa de la séptima generación, o sea, la octava generación, vendrá el año que viene, supongo que por noviembre del año que viene, ¿vale? En 2019, segunda mitad confirmada, segunda mitad de 2019. Así que tenemos Pokémon in Switch, no queríais caldo, pues ahí tienes dos tazas. O sea, queríamos un Pokémon in Switch y íbamos a tener dos, así que no quiero ver a nadie quejarse, ¿de acuerdo? Que ya he visto algunos comentarios quejándose la gente. Vamos a tener dos Pokémon en Switch. Cuidado, ¿eh? Dos Pokémon tochos, tochos principales, tochos, ¿de acuerdo? Con todas las letras, en Switch. Así que estamos de enhorabuena, sobre todo los verdaderos fans fanáticos de Pokémon, ¿vale? Yo estoy contento, imagínate los verdaderos fans de Pokémon como deben de estar, ¿vale? Así que, en fin, me ha encantado todo. Me parece, ahora ya va, doy mi opinión, así rapidito. Me parece un muy buen anuncio, muy buenas noticias. Me parece muy bien ese lavado de cara que le van a hacer a Pokémon con el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Ya lo han dicho que esto, pues bueno, es un intento de recoger más público, ¿de acuerdo? Yo creo que lo puede petar este, incluso más este que el Pokémon tradicional, ¿vale? Yo creo que lo puede petar bastante. Y encima, pues con todos los niños lo van a agradecer un montón los que se inician ahora con la saga, con los Pokémon tradicionales, de primera generación, en fin. Es un poco para reenganchar a los que se han ido soltando durante las generaciones como yo y captar nuevo público y mantener al que ya tienen. O sea, van a captar nuevo público, nuevo público que se adentrará en la saga, público antiguo que se dejó un poco de la saga a través de las generaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, a partir de la cuarta digo ya, esto chirría un poquito ya, ¿no? No me terminaban de convencer. Y luego tendremos a los jugadores de toda la vida de Pokémon que se lo van a comprar porque les va a gustar. Yo creo que este juego le va a gustar a todo el mundo, se ve muy bien. Las mecánicas me parecen increíbles, aunque me hubiera gustado que hubiera combates contra Pokémon salvajes. Y luego ya si decides atraparlo, ya que sea como con la Pokémon, como Pokémon GO, ¿vale? Eso es lo único que no me ha gustado, ¿vale? Lo de que no haya Pokémon... que no haya combates contra Pokémon salvaje. Pero bueno, no pasa nada. Todo lo demás me ha encantado. Esa vuelta a primera generación, a canto, que a mí... En serio, en serio, me ha encantado. Me ha encantado todo lo anunciado. Bueno, y ya está. Me callo un mes que llevo aquí 15 minutos hablando, más de 15 minutos. Así que nada, espero que os haya gustado. Os habré estado poniendo imágenes por ahí. Y si no, podéis ir a los perfiles oficiales para ver los trailers oficiales enteros, ¿vale? De tanto del Pokémon Quest como del Pokémon Let's Go, Eevee y Let's Go Pikachu. Porque si no, me van a reventar el vídeo y ya tenemos compañeros como Arcanis o como Kode que les han tumbado el vídeo. Así que no puedo poner imágenes de los trailers, ni música, ni nada, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido de mucho esta información. Espero que estéis tan emocionados como yo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, evidentemente puede no haberos gustado, evidentemente, ¿vale? Así que con respeto y con argumentos se puede comentar vuestra opinión, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, si no os ha gustado, si vais a creer más el Eevee que el Pikachu, en fin. Todos los cambios estos podéis comentarlo, ¿vale? Podéis dejarme un like si os ha gustado, por favor, dejadme un like. ¿Cómo os cuesta dejar un like? Por favor, lo digo en todos los vídeos. Os cuesta un montón, que es darle un botoncito de mierda. En fin, me podéis regalar un like, compartir el vídeo con vuestros amigos para que esta información llegue a más gente. Podéis suscribiros si no lo estáis, me ayudaría un montón. Y podéis visitar mis redes sociales, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!